Estadal Telefónica Cantebé, donde en este momento se está desarrollando una protesta por parte de los trabajadores quienes están exigiendo un salario justo, aseguran tener más de nueve meses con la contratación colectiva vencida. Me encuentro en compañía del señor José Luis Pinto, quien es el representante a nivel nacional de los trabajadores de Cantebé. Estamos en clara y abierta protesta por cuanto nuestros derechos no están siendo reivindicados por la representación de la Cantebé y de Movilnet. Se instalaron unas mesas de trabajo en Caracas donde debían discutirse y mejorarse derechos y beneficios de los trabajadores desde el salario, el Cesta Ticket, HCM y otros. Los trabajadores de la empresa telefónica Cantebé aseguran no tener una dotación de uniformes adecuados para ejercer sus labores, ni un salario justo, al mismo tiempo tampoco poseen una flota de vehículos.